Permanecimos sin agua, de la vaina me pude bañar. Pero he conversado dos veces con el director de IDAN y ha sido por ahora un tema fortuito. Él iba en el tranque tratando de llevar a Yachi libre, un tema eléctrico, fortuito totalmente. Y ha empezado, pues, por poco a reparar y a hacer que el agua retorne. Y me informa que a raíz de lo que demora, pues, volver a llenar las líneas, se ha suspendido el trabajo que iban a hacer grande el sábado que iba a dejar a toda la ciudad de Panamá sin agua para compensar, pues, el problema de hoy que hizo que se cancelaran todas las clases universitarias, escuelas, todo. Y así el fin de semana habrá agua y después se reprogramará y ellos avisarán. Pero es un tema, pues, fortuito, que no guarda relación con nada de mayor efecto. Así que le digo al país eso, que hoy recobraremos el agua poco a poco y el sábado, creo que era el día que iba a faltar, pues no se va a cortar el agua y la reparación se hará un poquito más adelante. Por otro lado, tengo un anuncio bien importante que hace justicia en la historia. El 26 de agosto le daremos los primeros cheques de pensión vitalicia a 79 mártires del 9 de enero. Eso me honra, como presidente y como panameño, poder devolver nada, porque eso no es nada, en comparación a lo que fue la gesta del 9 de enero de 1964, pero que hace algo de justicia respecto de estos seres que, siendo muy jóvenes, algunos ofrendaron su vida ese día ante la agresión norteamericana y que todavía hay 79 vivos de ese grupo de muchachos que ya no deben ser tan muchachos. Y que, bueno, hemos logrado ese apoyo y la verdad que me enorgullezco muchísimo, muchísimo de ese hecho y espero, pues, organizar algún tipo de reunión o con ellos el día de hoy para decírselo personalmente. Me alegro mucho y honrar, honra, y estos señores son los mártires de la patria. Sin ese aporte no hubiéramos tenido canal panameño ni áreas revertidas de Panamá. Ayer tuve una reunión muy interesante con Ato, con UCI. sobre el tema de la Caja del Seguro Social. Fue productiva, amigable, tranquila y, sobre todo, les pude expresar el deseo de mi gobierno y de mi persona para conducir el tema de la Caja del Seguro Social dentro del mayor grado de consenso posible. No será consenso al 100% de seguro, pero sí dentro de un grado de alta consulta con ellos y todos los demás sectores con quien ya he hablado y con quienes hablaré en las próximas semanas. La siguiente semana voy a coordinar con la Ministra de Educación para invitar a todos los gremios magisteriales o por lo menos los principales gremios magisteriales como le expresé a los señores de Conato y de Conusi. me va a ser imposible hablar con todos los grupos pero estoy tomando a los más representativos porque sé que ellos representan indirectamente a mucha gente así que esas reuniones pues van dando fruto poco a poco aquí no va a haber nada de impuesto como les dije cero privatización al Seguro Social y esperamos avanzar como corresponde. Yo tendré una reunión con el Ministro de Salud pronto para definir un poco las propuestas que ellos nos hicieron ayer lo cual las veo bien las veo bien y los cinco o seis temas que ellos plantearon en un documento público que creo que circuló ayer coinciden plenamente con la del Gobierno Nacional. o sea aquí hay que como dije ayer una gran cruzada nacional para salvar al Seguro Social no hay opción se lo digo al pueblo panameño no hay opción o se salva el Seguro o se salva el Seguro de lo contrario no quiero pensar lo que puede suceder la debacle social y financiera que para el país representa echarse a un lado y dejar que esto avance no puede ser les digo con toda franqueza y se los dije ayer a ellos que cualquiera sea la fórmula que se vaya a ejecutar el costo de esa fórmula sale de todos nosotros o sea aquí no hay plata gratis no va a llegar un donante no va a llegar por supuesto préstamos que no se me ocurriría tomar préstamos para este asunto si no va a salir de los bolsillos de cada contribuyente panameño como corresponde así que no podemos pensar en soluciones románticas sino en soluciones realistas porque al fin y al cabo es el bolsillo de cada panameño el que va a poner dinero para rescatar el Seguro Social no hay de otra así que lo dejo ahí fue una buena reunión ratifico y reitero me interesa mucho llevar este mismo nivel de reuniones a los demás gremios con los que me estaré reuniendo próximamente anuncio también que ayer ayer miércoles tuvimos el primer vuelo de repatriación los que se fueron fueron deportados no repatriados por el alto nivel de este de cómo se llama eso de récord policivo de historial policivo que tenía cada uno de ellos gente que no era de buen vivir que andaban por aquí así que esas primeras 29 30 personas inician este este recorrido hacia sus lugares de origen el siguiente vuelo será al Ecuador el ministro Abrego está en estos días allá creo que ya está en Panamá de vuelta y me dará detalles hoy pero será Ecuador porque hay como yo les he dicho la segunda nacionalidad con más gente allí es ecuatoriano y así progresivamente iremos haciendo lo que corresponde pero me anima a ver que arrancamos pues el acuerdo con los Estados Unidos empezó y Panamá ya puso pues también su aporte pagando uno el primer vuelo lo pagamos de aquí de la presidencia de la república costó como 17 mil dólares números redondos fletar el avión y hacerlo llegar a Colombia poco a poco ojalá esto sirva como yo creo que va a servir de desincentivo para que abandonen esa esa dura travesía mañana mañana estará entre nosotros perdón esta noche arriba Panamá tarde en la tarde el presidente de Costa Rica Chávez con quien me reuniré mañana en la mañana con un equipo de ministros para abordar la agenda bilateral de cosas pendientes que hay con Costa Rica en materia de comercio agropecuario materia de seguridad fronteriza Paso Canoa es nuestra gran frontera con ellos al revés de la otra esta si es muy accesible y estamos ahí construyendo instalaciones fronterizas para poder reforzar el trabajo que ahí se hace por parte de nuestras entidades de seguridad aduana migración FUNAFRON etcétera así que yo espero tener una buena una buena conversación con el presidente Chávez a quien invitado de primero por dos razones porque es nuestro vecino y siempre he insistido en la importancia de llevarse bien con los vecinos son los dos países más importantes para Panamá Colombia y Costa Rica por nuestra vecindad que tendremos hasta que se acabe el mundo no podemos cambiarla y lo otro es porque fue un presidente amigo cuando a mí me querían impugnar porque no querían que yo llegara a este puesto el presidente Chávez me abrió la casa presidencial de Costa Rica fui allá conversé con él y me dio todo el apoyo como candidato oficial a la presidencia de la república yo soy un hombre agradecido y esos gestos no se olvidan por eso le dije ayer y lo ratifico a partir de hoy que iba a ser el primer mandatario invitado en visita oficial durante mi gobierno y así lo estoy cumpliendo y me llena de mucha satisfacción tener al presidente de Costa Rica y buen amigo presidente Chávez este ya yo creo que esos son todos los anuncios que tenía para el día de hoy y ya pues pasamos a las preguntas Julio queremos informarles pues que la cantidad de preguntas que llegan es un número bastante bastante grande hemos tenido que ir reduciéndolos por temas ¿verdad? así que gracias a las personas que han estado Sí, lo agradezco muchísimo y ahí están nuestras líneas para las preguntas las sugerencias las críticas que quieran hacernos ahí abiertas no las puedo leer todas pero siempre se leen y me ayudan mucho sinceramente me ayudan mucho y agradezco a todos los seguidores de estas redes líneas no sé cómo se dice de apoyo a la gestión de críticas a la gestión de propuestas a la gestión de eso se trata poder hablar con todos los panameños a ver bien Luis Fernández 84 dice señor presidente buenos días sería posible ampliar el horario de cierre de las estaciones del metro por lo menos hasta la medianoche 12 a 12.30 yo no veo problema para mí yo le elevaré la consulta al director del metro al ingeniero Pinzón con ánimo de que si se puede hacer que se haga creo que el metro suspenda a las 10 11 de la noche 11 11 de la noche bueno una hora más no creo que eso afecte yo por mí no tengo ningún problema en hacerlo y yo creo que si suple una gran necesidad sobre todas esas horas y es más seguro andar en metro que andar a pie o en buses o en cualquier hora a esa hora de la noche así que por mí ok yo no tengo ningún problema Tony Vega 3094 dice señor presidente tiene algún plan para los jóvenes universitarios que no han podido terminar la universidad por ser el único sustento de sus familias y no tienen una beca para poder cubrir los costos mira Tony estas son las grandes diferencias que hay en este país gente con dinero que recibió auxilios económicos sin ninguna necesidad para eso y gente como Tony que no le alcanza para estudiar y vivir hablaremos con él y Faru para que de alguna forma los dineros de esa institución ayuden a este segmento a través de becas a la excelencia no regalos económicos ojo no se trata de auxilios económicos becas a la excelencia y en aquello que corresponda pues préstamos pero si no auxilios económicos a tontas y a locas y con corrupción como se hizo los dineros serán manejados de manera están siendo manejados de manera eficiente y estamos limpiando la casa y me comprometo a ello así que es lo más que te puedo decir Tony vamos a es una buena una buena pregunta porque no 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 en mi mente no no había pensado en eso le soy muy honesto y tiene toda la razón hay mucha gente mucho estudiante mucho joven que trata de estudiar y que es el sustento de la casa porque la mamá está viejita porque tiene hermanos porque son huérfanos etcétera esas realidades socioeconómicas están aquí cerquita no hay que ir muy lejos de la ciudad para poderlas encontrar y en lo que podamos ayudar con mucho gusto así se hará Iván 3280 dice buenas tardes señor presidente debió haber llegado ayer buenas tardes señor presidente mi pregunta es la siguiente donde quedó el dinero de la mina que el señor Nito dijo que eso iba a estar en una cuenta que no se iba a tocar así fue pero ya se tocó 500 y tantos millones de dólares que estaban ahí guardados y se necesitaban para ingresarlos a la cuenta general del estado Panamá no puede en este momento tener 500 y tantos millones de dólares ahí con tantas necesidades y cuentas que solucionar acá dentro del ámbito presupuestario nacional así que esa plata entró al fijo panameño por ser propietarios de ese dinero nada más Victoria 18 señor presidente necesitamos que usted se acuerde de esos niños que cruzan río dan clase en escuelas ranchos y otra cosa antes existían los comedores escolares por favor esto es de suma de suma urgencia para que ningún niño más muera ahogado esta pregunta yo la quiero dividir en dos aspectos el día domingo justamente un colaborador mío en la finca me habló de este tema específicamente en el área de San Juan de Dios en Cocle hay un puentecito que construir y que los niños de esa localidad van y vienen a la escuela saltando de piedra en piedra y cuando crece pues crece el río y no pueden pasar o quedan del lado de allá o quedan del lado de acá pero no pueden cruzar y es muy muy riesgoso ya están muertos así que le le dije hoy al ministro de la presidencia que procedamos cuanto antes a reparar esto y por favor háganme llegar por la cuenta esta ese tipo de necesidades para irla solventando no sé cuántas habrán en esta condición en el país me imagino que hay muchas para irle construyendo poco a poco los puentecitos para que los niños puedan cruzar o las personas puedan cruzar de manera segura los ríos o quebradas o riachuelos que se vuelven intransitables en esta época de más lluvia en el país que es de aquí a principios de diciembre y la otra parte era pásame la pregunta otra vez que se me fue es el ah miren yo conversé esto con los puentes con la ministra no los puentes ya lo hablé y el ministro de la presidencia queda encargado de dar el seguimiento y a los amigos panameños que nos inscriban con esas necesidades para ubicarlas geográficamente y poder dar respuesta el otro tema de los comedores escolares la ministra de educación está muy al tanto de eso y me expresó lo siguiente y les pido que se lo pregunten a ella pues porque domina esto con más detalles que yo no es suficiente la famosa galleta nutricional que por años se ha venido dando a las distintas escuelas del país no es suficiente para alimentación y si se requiere comida comida no obstante eso es fácil decirlo pero complicado no imposible pero complicada la logística porque la comida se hace todos los días ¿no? y no es solamente hacerla comprarla cocinarla y comerla sino en muchos lugares accesar allá día a día entonces la logística ella lo está tomando en cuenta porque es cierto hay muchos niños que no comen no tienen comida en su casa y ya la galleta y el vaso de leche no es suficiente desde el punto de vista nutricional y es un tema que por supuesto tenemos que darle respuesta porque ahí es donde tiene que ir la plata a esos temas donde tiene que ir el dinero público ayudar a esa gente que no está pidiendo más nada que alimentarse para poder estudiar porque en su casa no la tienen o la tienen muy poca y si se la podemos dar en las escuelas pues hagámoslo la ministra de educación está bien clara en ese tema igual que en las escuelas rancho que poco a poco se van cerrando pero también es difícil decir que lo vamos a hacer ya cerrarlas todas porque cada reemplazo de una escuela rancho significa construir otra y nos pasa más o menos lo mismo que con los médicos que no hay suficiente sobre todo en los lugares más apartados pero si está está en la agenda está en la agenda y les prometo que poco a poco vamos a ir resolviendo eso ¿qué más? Agustín es 2962 dice mi presidente ya puso orden en Anati el pequeño productor vive y muere esperando un título porque no tiene dinero para coima en cada escritorio esto ha sido la regla aparte para ayuda solo atendían un par de días a la semana estando en mora con los ciudadanos deberían trabajar 24 horas para que de una vez por todas los productores sean objeto de crédito y apalancar sus proyectos y no tener necesidad de venir a la ciudad a crear polos de miseria primero no hay que pagar coima a nadie y les pido que si alguien les pide coima me lo dejen saber hasta en público hasta aquí por aquí por estas redes porque no lo voy a permitir si alguien les pide coima sean Anati o en la entidad que sea del estado me lo escriben aquí que el país sepa que fulano de tal en tal institución está pidiendo X cantidad de plata para proceder con X tram lo otro es estar en Chiriquí mi provincia el día el otro jueves y viernes atendiendo la agenda que he programado allá y entregaré los primeros títulos de propiedad de mi gestión comparto plenamente la Anati tiene ese propósito entre muchos otros pero el principal es lograr que cada panameño tenga un pedazo de tierra propio donde construir su casa y que eso le sirva de respaldo para poder acceder crédito bancario es muy importante y y estoy trabajando pues arduamente para que eso se dé con la institución más importante para estos propósitos que es Anati y por supuesto con la banca aprovecho para decir a propósito de banca que en las próximas semanas tendré una reunión con la asociación bancaria de Panamá donde hablaremos de todos estos temas que me interesan y que le interesan al país también sobre todo el enorme deseo no sé si la palabra castiza es bancarizar pero ahora todo el mundo inventa una palabra para temas distintos pero es que cada panameño pueda tener acceso a una cuenta de banco es la manera más fácil y más transparente en vez de andar por ahí lidiando con efectivo que cada panameño le abran su cuenta de banco y le pediré al gerente del Banco Nacional y Caja de Ahorro que son los bancos del Estado donde yo puedo decir algo que arranquen ellos con un programa de bancarización vuelo y subrayo la palabra que no me gusta mucho para que el pueblo panameño tenga acceso a la banca que cumpla eso sí como titular de una cuenta bancaria con las reglamentaciones de ley y si no lo cumple pues se le cerrará la cuenta pero ya ese es otro aspecto ¿no? pero sí me importa mucho y quiero que eso quede claro ¿qué más? Abrimos entonces el periodo de preguntas estimados periodistas vamos a empezar con Isaías Sedeño de TVN Reiterar nada más que es una pregunta por medio bienvenido Gracias ¿qué tal? buenos días presidente quisiera preguntarle su opinión sobre los resultados preliminares que estamos conociendo sobre la operación Jericó y que bueno implica un hijo de un diputado que como recordaremos usted se refirió en algún momento al diputado Pineda cuando usted era ministro de seguridad gracias siempre me dio la razón esto es un pequeño detalle de lo que está pasando en todo el país habrán otras operaciones Jericó entre comillas en otras entidades del Estado mucha plata sucia y mucho tránsito de droga con auspicio y beneplácito de funcionarios de todos los andamiajes no es nada más un hijo de un diputado en todas partes ¿qué les puedo decir? yo creo que ese es el gran riesgo que tenemos hoy conversaré con mi querido amigo Oscar Naranjo que está por aquí por Panamá me visitará hoy a las 10, 11 de la mañana estar aquí lo aprecio mucho fue jefe de la policía de Colombia cuando yo fui ministro de seguridad y después avanzó en su ruta política llegó a ser vicepresidente de Colombia y estuvo al frente de los diálogos de paz en La Habana creo que ayer se refirió de este tema por ahí vi un titular hoy que se refirió justamente al peligro de ese dinero sucio deambulando deambulando por ahí señores no se puede tolerar yo le he pedido a las autoridades correspondientes que actúen con firmeza en este tema es peligroso que el país se deje ir como se ha dejado ir por la libre en este tema peligroso porque esta gente son delincuentes unos lo parecen otros lo son y otros no lo aparecen pero si son entonces aquí no hay cobertura para nadie ni protección para nadie y el que cayó cayó lo lamento por eso lo hubieron haber pensado cuando se metieron en este sucio negocio no ahora no es momento de lamentaciones sino de poner el pecho y afrontar la realidad yo no le deseo eso a nadie a ningún panameño sinceramente porque el único tránsito seguro es la muerte ahí no hay medias tintas en algún momento esas cuentas se ajustan con las consecuencias familiares sociales etcétera y muchas veces mueres inocentes por estar ahí al lado de fulano de tal y porque fueron a matar al tipo le metieron un pepazo al otro entonces yo creo que eso no no conviene desde ningún punto de vista y estamos limpiando este país créanme lo que estamos haciendo un esfuerzo enorme las estadísticas lo demuestran las incautaciones hablan por sí solos ayer solamente en Tucumán fueron más de 600 kilos de cocaína lo que yo he dicho y se confirma en la operación Jericó los mochileros eso lo vengo diciendo que yo era ministro que usan los carteles al mochileros para ingresar droga por Panamá y esa era la ruta desde entonces ahora debe haber mucha más droga cruzar la selva con la mochila creo que lo que le ponían al hombro eran 12 kilos llegar por carretera e ingresar a esa área del país San Miguelito etcétera para de ahí distribuir esos son los pagos en especie por colaboración y en alguna medida a través sobre todo el Senafront que es el que más adentro está de los lugares donde estas cosas pasan tratamos en lo posible y con las limitaciones de llegar de llevar la mano el Estado de esos lugares a esos pueblos para desconectarlos de que sean pueblos cooperadores con los narcotraficantes por supuesto que esto deja plata este negocio es muy lucrativo pero tiene pies cortos ojalá no pase y sabía ojalá no pase más pero va a seguir pasando y estamos empezando un proceso que ustedes poco a poco van cubriendo irán cubriendo con sus medios y yo lo que le pido al país es que tengamos muy en cuenta nuestra realidad si hay narcotráfico en Panamá no lo voy a negar y lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo ahora ya el destino me ha dado la razón así que es lo más que puedo decir hay estos temas judiciales son muy reservados y que hable el procurador y los fiscales etcétera que expliquen como creo que ayer han explicado bastante este asunto que es una operación bueno de alto perfil y vendrán otras no se preocupen que vendrán otras ¿qué más? Guillermo Pineda de la prensa buenos días señor presidente usted ha dicho que el tiempo le ha dado la razón Guillermo Pineda de la prensa usted ha dicho que el tiempo le ha dado la razón porque hace más de una década se pronunció al respecto y el abogado defensor del hijo del diputado ha dicho que se trata de una víctima del odio político quiero conocer su postura al respecto yo no conozco a este muchacho yo no le tengo ningún odio político a Pineda ni al que no es Pineda yo no odio a nadie en este país a pesar de que me lo han hecho varios muchos yo no odio a nadie en este país y yo no estoy usando la presidencia ni mi poder para perseguir a nadie y mucho menos en un tema tan delicado busquen la excusa en otro lado en la ley pero no me vayan aquí me van a cargar el muerto que ese muchacho está preso porque está preso por andar en lo que andaba él y los otros compinches que agarraron no por mí yo me enteré el día de la operación obviamente por los informes de seguridad que recibo todos los días ese día supe lo que iba a pasar tempranito en la mañana pues yo no tengo nada que ver con eso el procurador dijo ayer lo escuché que esto empezó en el año 2023 o sea que ni siquiera era presidente de la república con esta operación inició yo no tengo ningún odio contra Pineda ni contra nadie en este país pero el que la hace que la pague tan sencillo como eso y más en estos temas me corrigen y pido disculpas los 500 millones de la mina fueron utilizados en el gobierno anterior no en nuestro gobierno yo entendía que había sido aquí disculpen fue el anterior gobierno que más Julio Carlos Lemos agencia F buenos días señor presidente quisiéramos saber si Panamá está trabajando con la comodidad internacional en alguna nueva medida para resolver la crisis política de Venezuela tras las elecciones si la respuesta es si y hoy estamos justamente en la OEA me informa nuestra embajadora Ana Irene Delgado que recibió una solicitud de apoyo de la oposición venezolana para copatrocinar la inclusión de un punto sobre la violación a los derechos humanos en Venezuela en la próxima sesión ordinaria del consejo permanente en Washington lo que sea que haya que hacer por supuesto dentro de los canales del derecho internacional para ayudar a los venezolanos se ha hecho se está haciendo y se seguirá haciendo apoyaremos esa resolución en la OEA sin ningún problema y mantengo sí comunicaciones como pasó en Dominicana con todos mis colegas del área que nos vimos hablamos del tema hasta con el rey de España hablamos del tema que le preocupa grandemente por ser un amigo de Iberoamérica y esperamos que esta pesadilla termine lo antes posible sinceramente pero creo que ha aumentado la presión internacional cada vez Maduro está más aislado y no hay que dejar de hacer el esfuerzo que haya que hacer para ayudar a los venezolanos a recobrar su libertad y su democracia por lo pronto apoyaremos esta resolución en la OEA no sé no tengo la fecha ah no el miércoles 4 de septiembre va a ser la reunión del consejo permanente eso es prontito semana y pico y estaremos ahí con nuestra embajadora copatrocinando esa resolución ¿qué más? Einer Valdés de Next TV Buenos días señor presidente ¿qué opinión le merece lo ocurrido recientemente en la comisión de presupuesto de la asamblea nacional donde se le hicieron estas modificaciones a ese proyecto que presentó el ejecutivo a través del ministerio de economía y finanzas para establecer un tope en el tema de los viáticos estas reducciones del fondo para que no pasara por la comisión y la aprobación de la comisión de presupuesto los diputados modificaron este proyecto lo redujeron al monto de doscientos mil dólares el ejecutivo proponía cinco millones también establecieron estos viáticos sin jerarquía no sé si es que no se ha entendido tal vez el mensaje de austeridad que usted ha tratado de enviar ¿qué opinión tiene sobre esto presidente? Dos cosas yo no voy a permitir que el presupuesto de la nación lo coadministre ningún órgano del estado es la facultad constitucional del ejecutivo de administrar el presupuesto de la nación de acuerdo a la ley de presupuesto para eso es ley de la república dos los montos se pueden arreglar yo he tenido ya conversaciones con la presidenta de la asamblea con ese propósito y se van a arreglar tres el ministro Chapman ha dado la explicación que corresponda pero le digo que en política la palabra significa mucho el juegavivo no significa nada cuando tú haces un acuerdo político y chocas la mano lo debes cumplir no date la vuelta a incumplirlo y jugarle vivo a la persona con quien hiciste los arreglos los viáticos no es invento mío toda la vida ha habido viáticos que no vengan con el tema de la austeridad porque se necesitan los viáticos para muchas personas cumplir misiones en el extranjero si son 500 600 dólares al día de acuerdo a la jerarquía del cargo pues eso será yo sé lo que cuesta vivir afuera del país y viajar y pagar hoteles y taxis y movilizaciones toda mi vida he viajado por el mundo y sé lo caro que es viajar no todo el que está en un puesto de gobierno es rico y no todos pueden decir no me pagues viáticos que yo me pago mi viaje eso no es así eso no es así se necesita para muchos funcionarios ese auxilio para poder cumplir su deber en el exterior como corresponda en la misión que sea así que no me vengan con el tema de la austeridad para no tener viáticos eso es demagogia y así no funciona la cosa el ministro se encargará de esto yo tengo fe y apuesto a los diputados que han dicho que van a colaborar porque no estamos pidiendo nada extravagante ustedes saben cómo llegamos ahí el país conoce la razón por la que la asamblea por cinco años coadministró este país si es que no es la que mandaba este país a mí no me carguen ese muerto yo estoy tratando de recuperar la institucionalidad del órgano ejecutivo en materia de presupuesto de la nación que nos corresponde ahí está en la constitución así que no 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 vengan con ese cuento de la austeridad porque en esto no se trata estamos recogiendo no puede ser que ahora yo tengo que ir a la asamblea a un ministro o un funcionario para que le autoricen un viaje esa locura no va a pasar no va a pasar y se lo digo a todos los diputados por ahí no van los tiros conmigo yo colaboro armónicamente con el órgano legislativo pero no me van a chantajear ni a coaccionar como estaban acostumbrados en el gobierno anterior conmigo no hay chantaje que vale gracias Hitler cigarrista de capital financiero presidente tenemos en Panamá la visita del ministro de relaciones exteriores y textiles de la India la India ha solicitado varias veces a mí me ha tocaba entrevistar a algunos de esos ministros que han visitado Panamá y varias veces ha solicitado la posibilidad de tener un tratado de libre comercio con Panamá India ofrece posibilidades de cooperación en agricultura tecnología y producción de medicamentos ¿cómo ve usted esa posibilidad de acceder a una negociación de un tratado de libre comercio con India? Yo no tengo conocimiento de esa intención si se ve la presencia de este señor alto nivel de India en Panamá yo quiero acercar lo más que podamos Panamá India allá hay mucho futuro cruzado ellos aquí y nosotros allá es un país de 1400 personas que comen tres veces al día por lo menos o dos al menos entonces si hay oportunidad pues que se haga es un país altamente tecnológico con fortalezas importantes en cosas que nosotros no tenemos paneles solares industrias de microconductores computadoras etcétera por aquí estuvo creo que ustedes lo vieron el hijo de un magnate que estaba pasando luna de miel en Panamá para que ustedes tengan una dimensión ese grupo económico tiene siete millones de personas en la India en la planilla son siete millones de personas que trabajan para ese grupo económico y en broma y en serio le dije que después que me echó todo el cuento de quiénes son y lo que tienen y lo que hacen y lo que generan y todas las cosas digo si usted me invierte el uno por ciento de todo lo que usted ha dicho en Panamá arreglamos este problema de verdad mucha plata es mucha plata que hay pobreza en India sí pero hay bastante plata en inversiones y es un polo de atracción de inversión extranjera sin duda alguna por varias razones que no vienen a cuento enumerar hombre si hay una posibilidad se evaluará con mucha seriedad y si es oportunidad para que nuestro sector económico accese a ese gran gran mercado pues se hará si no se conviene pues no conviene no nos conviene no nos conviene pero yo creo que si conviene mira en borrador lo digo no he analizado el tema no sé en este momento no recuerdo como es nuestra balanza comercial si es deficitaria a lo mejor lo es con India pero si reconozco que a raíz del actual embajador de India en Panamá su presencia en Panamá se ha reforzado y es muy activo muy activo tanto él como su esposa y han hecho una relación muy bonita con mi esposa Maricel sé que tengo por ahí una invitación a la India que no podrá ser este año por obvias razones el otro año si habrá calma pues viajaré a la India no conozco India dicen mis hijas que es el lugar más lindo que hayan visitado de la bolita del mundo amén que la conocen bastante yo espero que sea así y me gustaría ir creo que hay mucha oportunidad ahí mucha oportunidad porque es un país jugando en las grandes grandes ligas China Estados Unidos India Brasil son grandes jugadores y a Panamá le conviene estar donde están los grandes algo se nos va a pegar así que si hay que hacerlo se hace yo no tengo inconveniente con eso David Chacón del venezolano presidente usted habló de viva Venezuela libre amén usted habló de de conversaciones que estuvo en Dominicana con varios presidentes nos pudiera dar un poco más de detalles usted había hablado anteriormente de una posible cumbre eso se tocó allí para más adelante y quisiera saber también si ha conversado recientemente con el señor Edmundo González y María Corina Machado que usted ha dicho que mantiene comunicación constante con ellos bueno en Dominicana para todos los efectos prácticos nos reunimos que era lo que yo estaba buscando yo nunca dije en una cumbre dije que iba a invitar a los presidentes a Panamá bueno coincidimos muchos en Dominicana y ese comunicado creo que quedó mejor que el de la OEA se sumó a la Unión Europea y bueno ya les expresé el otro la otra resolución que vamos a copatrocinar yo siento y sentí allí que hay total claridad en que eso tiene que ser así que Venezuela tiene que recobrar su libertad política instaurar de vuelta la democracia por los canales civilizados que nos permite el derecho internacional sentarse arriba de Venezuela no es una opción que tiene Maduro y en lo que nosotros tengamos que ayudar como país a que esa sentada no se dé lo vamos a hacer mi mayor respeto a don Edmundo y a María Colina que han demostrado una tenacidad única a todo arriesgo pero que Venezuela les está respondiendo mi mensaje a los venezolanos por tu conducto y usted acá que dice que también es venezolana tengan en Panamá a un pueblo amigo a un gobierno amigo de la democracia que ya reconoció a don Edmundo como presidente es más en esa resolución hicimos una petición y se nos aceptó para establecer una reserva no porque nos oponíamos sino para decir ya Panamá reconoció a Edmundo González o sea que lo que aquí habla etcétera ya nosotros dimos ese paso y lo reconocimos políticamente como presidente electo de Venezuela y ahí me mantengo si he hablado con ellos la última vez hace más de una semana pero ella me puede llamar cuando ella quiera igual no en Edmundo siempre dispuesto a ayudar y a servir se comunican más con el canciller por obvias razones ¿no? igual que los demás cancilleres de la región que hablan pues tienen un chat y intercambian ideas etcétera pero el tema está muy vigente eso no se ha olvidado estamos solidarios con la Venezuela libre Nicomé de Frías de la Agencia de Noticias Panamá Buenos días señor presidente una pregunta sobre precisamente su provincia en el día de ayer la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos cuestionó algunos funcionarios de la zona franca de Barú entre las respuestas hubo para mí dos preocupaciones una que actualmente solo funcionan 11 empresas y dos que es la más preocupante es que los ingresos hacia el Estado de esta zona franca solamente son 19 mil dólares pero los gastos del Estado de esta zona franca suelen ser de un millón de dólares nos podría decir cuál será el futuro de esta zona franca porque obviamente los números no no los entiendo señor presidente ni yo tampoco mal negocio creo que lo he dicho muchas veces yo quiero mucho a Puerto Armuelles yo casi nazco en Puerto Armuelles y viví los años de gloria de Puerto Armuelles cuando era la tacita de oro de ese sector de Chiriquí yo no sé cuál es el chip con que nacen los porteños pero cada vez que pueden es ir a tirarle a la que le da de comer con empresas y salarios y sueldo y trabajo yo estoy haciendo un esfuerzo muy grande por llevar inversión a esa área de otra magnitud ya no acá en zona franca ojalá se rehaga el negocio y prospere la zona franca de Barú esa es una decisión que no puedo tomar yo o sea el Estado recibe lo que recibe y gasta lo que tiene que gastar buscando un provecho o tratando de buscar un provecho para esa zona muy deprimida muy llena de desempleo y muy afectada por el narcotráfico también en una zona fronteriza que no es relajo lo que tenemos ahí pero yo no puedo decir que esa realidad va a mejorar si no hay inversión si no hay empresa si no hay negocio en lo que podamos nosotros como gobierno ayudar a que se genere empleo en esa zona del país sean o no en la zona franca se va a hacer y lo estoy haciendo con proyectos grandes como astilleros etcétera para echar para adelante Barú y ahí tenemos Petro Terminales de Panamá que somos una empresa socia del gobierno de Panamá en mayoría nosotros ellos en minoría casi cercana y es otro canal pero que ciertamente el valor agregado en empleo no es mucho Petro Terminales no genera la cantidad de empleo que genera el canal de Panamá por comparar con alguna entidad yo voy a tener yo voy a tener una conversación le voy a pedir al diputado Osmán Osmán Gómez que conversemos del tema para ver qué se puede hacer ¿me entiende? ¿tú eres porteño? no señor saluda así como bien está bien está bien está bien está bien yo le voy a preguntar a Gómez el diputado Gómez sobre este tema no estoy actualizado veo según los números que tú me das que es perverso el negocio mucho más lo que se saca lo que se mete que lo que se saca pero bueno ya te digo el gobierno panameño no está metido en el negocio y la idea de eso era que prosperara la inversión privada y que la dejaran prosperar también que no vengan con así acabaron la bananera pura ideología barata acabaron con la Chiriquiland Company en su momento y quedaron guindados la brocha desde entonces a la fecha ahí no ha prosperado más nada estuve para la campaña y estuve antes Dios mío del puerto que yo conocí ni el puerto queda allá ni el puerto que era una belleza la operación de ese puerto y la alegría el boom la afluencia de todo tipo de gente en el área compra, venta etcétera pero bueno se la rifaron solito y ahí están las consecuencias ojalá permitan que esa zona desarrolle y que ya esas ideas de ese sindicalismo absurdo con que acabaron la compañía termine es lo más que te puedo decir muchas gracias señor presidente no hay más preguntas damos por concluida entonces esta conferencia también agradecemos a los ministros José Ramón y Casa Juan Carlos Oriak y a la viceministra Virna Luque por su presencia en esta conferencia gracias y buenos días lo voy el otro jueves si Dios quiere gracias mira si voy el otro jueves les anuncio que aquí me pasaron el calendario de los próximos vuelos del 24 al 30 habrá a Colombia 29 el 29 habrá 18 a Ecuador el viernes 30 30 más a Colombia y el 3 de septiembre 70 a la India ojo 70 hablando de la India hace un momento también exportamos así que ahí está para que la tengan y la registren y le den cobertura si pueden porque yo creo que son hechos bien importantes también hay en camino unos chinos para la China pero la logística tanto para India como para allá es un poquito distinto que ir a Colombia así que se las dejo ahí para que le den cobertura gracias nos vemos el jueves que le den cobertura y se le den cobertura lo que se puede